Nuevamente la belleza visitó las instalaciones de Grupo Presente Multimedios, en esta ocasión llegaron las hermosas aspirantes al título Señorita Ujad 2012. Las bellas participantes hablaron sobre lo que para ellas representa el buscar el título de belleza y talento de nuestra máxima casa de estudios. Pues lo que espera una participante de Señorita Ujad es ganar y representar dignamente a su división y ponerla en alto. Pues muy feliz, la verdad estoy contenta, emocionada de representar a mi división académica de informática y sistemas. Para mí la grandeza de mi universidad es todo lo que este concurso representa. Durante el recorrido por las instalaciones de Grupo Presente Multimedios, donde se transmite el informativo que conducen Iliana Peneda y Gabriela Isa, las concursantes hablaron del buen ambiente que existe entre ellas. Y aparte de todo esto, pues son unas experiencias muy bonitas que estamos viviendo todas mis compañeras, conociéndonos, llevándonos súper bien, entre nosotros hay una armonía y una amistad increíble. Y todo está tranquilo con nosotras, todas unidas y hemos estado apoyándonos mutuamente. Los valores morales y sociales también fueron abordados por las bellas aspirantes al título Señorita Ujad 2012. Creo que nosotros los jóvenes hemos perdido mucho lo que es el respeto hacia las personas mayores. Eso hace falta mucho aquí en nuestro país y creo que en todos lados, el respeto a las personas mayores. Los valores se dan en casa, no se aprenden en la escuela, se aprende más que nada en la casa. Saber amar a las personas, saber cómo tratar a cada una. Tener el respeto hacia la cultura, hacia los valores y que eso es lo que va a impulsar a México y a nuestro tiempo a una superación. Antes de despedirse no podía faltar la invitación para que el próximo 15 de marzo acudamos a este certamen de belleza universitaria en el Centro de Convenciones. Les invito a este 15 de marzo en las instalaciones del Centro de Convenciones a las 10 de la mañana para ir a la elección de Señorita Ujad. Están cordialmente invitados, espero que asistan. Mi porra será color naranja para que vayan a apoyarme, la daca. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Isidro Gómez de la Cruz. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.